1, 2, 3 Con ese coraje vamos a creer y a ir y llevar a Dios a lugares impensados Siéntense que me ponen nervioso, gracias Siempre es un placer estar en Córdoba, Argentina Siempre es una bendición Ya tantas veces, siempre he dicho que Argentina es mi segunda casa Después de México, que lo amamos tanto Siempre este país nos ha recibido con mucho amor, con mucho cariño Y siempre el desafío de traer una palabra que venga del corazón de Dios Le mando saludos a mi esposa Estoy casado por misericordia Pobrecita cuando le afinaron sus lentes ya estábamos bien casados Ya no pudo hacer nada al respecto Y para asegurarme tres chamaquitos ¿Se acuerda que cada congreso que venía tenía un hijo diferente? Por eso dejé de venir porque ya no podía mantener a más niños Así es que ya están creciendo Tengo tres niños, bueno tengo dos Un niño, una niña, un niño y la ninja más chiquitita Que es terrible ¿verdad? Ellos les mandan saludos, estamos pastoreando en Mérida, Yucatán, México Cuando vayan aliento de vida en Mérida Por ahí pueden pasar a Cancún, a Isla Mujeres, a Chichen Itza ¿verdad? Y o al revés o viceversa Así es que saludo a los pastores Velar Es impresionante la convocatoria que Dios les ha dado Con mujeres, con adolescentes Esa es una gracia divina ¿verdad? Y hay que honrarla, una unción de convocatoria impresionante Bueno, ¿cuántos están listos esta tarde? Bien, te voy a leer una porción de la escritura Va a estar un poquito larga pero va a valer la pena Así es que acompáñame por favor a Jueces capítulo 7 Jueces capítulo 7 También es un placer saludar a Juan Diego Lo conocí en Villahermosa, Tabasco Si no mal recuerdo en México Y siempre es una bendición Siempre es una bendición Su vida es una bendición Así es que vamos a Jueces capítulo 7 Vamos del versículo 4 al 21 ¿Están listos? Dice así y ahorita oramos Y Jehová le dijo a Gedeón Aún es mucho el pueblo Llévalos a las aguas y ahí te los probaré Y del que yo te diga vaya Este contigo irá contigo Más el que yo te diga este no va, no va Entonces llevó el pueblo a las aguas Y Jehová dijo a Gedeón Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua Como lame el perro Aquel pondrá esa parte Asimismo a cualquiera que se doblara Sus rodillas para beber Y fue el número de los que lamieron Llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres Di conmigo 300 Di conmigo los 300 de Gedeón Y todo el resto del pueblo Se dobló sobre sus rodillas para beber el agua Entonces Jehová le dijo a Gedeón Con esos 300 hombres que lamieron el agua Os salvaré Y entregaré a los medianitas en tus manos Y que todos los demás se vayan a su lugar Y habiendo tomado provisiones para el pueblo Y sus trompetas O sea Gedeón le dijo Si váyanse pero la comida déjenla Verdad Ok está bien Versículo 8 Y habiendo tomado provisiones para el pueblo Y sus trompetas Envió a todos los israelitas Cada uno a su tienda Y retuvo a aquellos 300 hombres Y tenía el campamento de mañana Abajo en el valle Aconteció que aquella noche Jehová le dijo Levántate y descienda al campamento Porque yo lo he entregado en tus manos Y si tienes temor No me respondas Pero alguna vez alguien de aquí Ha tenido miedo Alguna vez alguien de aquí Ha tenido temor Iba a enfrentar al ejército Más grande de su vida Y Dios le dice Y si tienes miedo Claro que tenía miedo De descender baja tu confura Tu criado al campamento Y oirás los que hablan Y entonces tus manos se esforzarán Y descenderás al campamento Y él descendió confura Su criado Hasta los puestos avanzados De la gente armada Que estaba en el campamento Y los medianitas Y los amalecitas Y los hijos del oriente Estaban tendidos en el valle Como langostas en multitud Era un ejército tan grande Que parecían langostas Y sus camellos Eran innumerables Como la arena Que está a la ribera del mar Imagínate si los camellos Eran innumerables Como se veía el ejército Contra 300 Y todo Dios le dice Gedeón ¿Tienes miedo? Que chistoso eso Verá Versículo 13 Cuando llegó Gedeón Y aquí que un hombre Estaba contando a su compañero Un sueño Diciendo aquí Yo sueño un sueño Veía un pan de cebada Pégale al que está a tu lado Y dile pan de cebada Hoy Dios te va a hablar Pan de cebada Que rodaba hasta el campamento De manián Y llegó a la tienda Y lo golpeó De tal manera Que cayó Y la transformó De arriba abajo Y la tienda cayó Y su compañero Respondió y dijo Esto no es otra cosa Sino la espada de Gedeón El varón de Israel Dios nos ha entregado En sus manos Y a todo nuestro campamento Cuando Gedeón Oyó eso del sueño Y su interpretación Ahorita se los voy a explicar Adoró Y vuelto al campamento De Israel Dijo levántense Porque Jehová Ha entregado el campamento De manián En nuestras manos Y repartiendo Los trescientos hombres Entre esos cuadrones Dio a todos ellos Dio a todos ellos Trompetas en sus manos Las trompetas Que le quitó A los que se regresaron Todas esas trompetas Se lo puso en manos Solamente de trescientos Y todos los cántaros De agua Que le quitó A los que se fueron Se los puso A los mismos trescientos Y las antorchas Que les quitó A todos los que se fueron Se los dio a los mismos Wow Que inteligentes ¿Verdad? Y le dijo Mírenme a mí Así como yo hago Así ustedes van a ser También en el campamento Y todos ustedes Van a ser como yo hago Cuando yo toque la trompeta A todos los que están conmigo Y todos ustedes Entonces tocarán las trompetas Alrededor de todo el campamento Y dirán Por Jehová Y por Gedeón Llegaron pues Gedeón y los cien hombres Que llevaba consigo Al extremo del campamento Al principio de la guardia De la medianoche Cuando acababan de renovar Los sentinelas Dí conmigo a la medianoche Y tocaron las trompetas Quebraron los cántaros Que llevaban en sus manos Y los tres escuadrones Tocaron las trompetas Y quebraron los cántaros Tomaron la mano izquierda Las antorchas Y a la derecha Las trompetas Con que tocaban Gritaron por la espada De Jehová y de Gedeón Y se estuvieron firmes Cada uno en su puesto En derredo del campamento Entonces todo el ejército De amalecitas Se echó a correr Dando gritos Y huyendo Señor te damos gracias Por estar aquí En Córdoba, Argentina Yo te pido Que esta porción De la escritura Que hemos escuchado Por tanto tiempo Hoy vuelva a ser viva Como la primera vez Que agarres esta palabra Y la incrustes En el corazón de ellos Y se vuelva Un desafío de vida En el nombre de Jesús Te damos toda la gloria A ti por siempre Amén ¿A cuánto le gustan Las historias? Levántame la mano El que le gusta Las historias Espíritu de Instagram Fuera ahora En el nombre de Jesús No yo tengo Instagram Yo también estoy de eso Duelo de eso Muy bien Dicen que un fósforo Un cerillo Iba a encender Una vela Y le dice Vela Te voy a encender Y la vela Le dice No por favor No por favor No me enciendas Porque si me enciendes Número uno Me va a quemar Y me va a doler Número dos Si me enciendes Mis días están Mi tiempo está contado Y número tres Si me enciendes Me voy a derretir Y yo no quiero Sufrir tal dolor Y le dice El fósforo A la vela Ay vela Te estás quejando De que tu tiempo Estás contado Y que me queda a mí Que soy un pobre Cerillito O sea Yo me apago Mucho más rápido Que tú Pero si yo te enciendo A ti Moriré con la satisfacción De que cumplí Mi propósito Y mi propósito Es llevar Mi pequeña llama Y encender A otros Que van a arder Mucho más fuerte Y van a durar Mucho más tiempo Que yo Y aunque es verdad Al encenderte Te va a provocar Desgaste Y al encenderte A lo mejor Un poquito de dolor Tu dolor Y tu desgaste Se convierte En luz Y dirección Para todos Los que están A tu lado Y la vela Se estaba como que Convenciendo Y entonces El fósforo Le dice O la otra Es quedarte ahí Toda dura Fría Inútil Sin hacer nada ¿Quieres que te encienda? Y el fósforo Y la vela Le dice Pues no lo sé Y dice Es más Si te enciendo Mientras tú Te desgastas Y alumbras Tú puedes Encender A otras velas O a otras Antorchas Que ardan Más fuerte Mucho más tiempo Y más largo Que tú Y habrás cumplido Tu misión Y entonces La vela dijo Si enciéndeme Y cuando se encendió Una flama Iluminó Todo el salón Y luego esa vela Encendió A muchos más Yo sé Que aquí en Córdoba Argentina Dios trajo A las velas Y a las antorchas Correctas Que van a regresar Encendidas A su colegio A su universidad A su barrio Y aunque haya desgaste Por hacerlo Aunque a veces Hay un poco de dolor Tu satisfacción Será Desgastarte Para otros Codea el que está A tu lado Y dile Desgástate Para otros Si alguien No me entendió Les voy a contar Otra historia Ahora que yo estaba Ya escuchando La prédica Estaba viendo Estos focos Que están bien padres Estos focos De aquí Y los de allá También están bien padres Y yo dije Que bonitos focos ¿Verdad? Y seguro Que son bien caros Yo creo que ¿Cuántas velas Podrías comprar Con lo que vale Un foco de eso? Porque una vela Es barata O una antorcha También es barata Y un foco Es muy caro Pero aunque un foco Sea caro Y muy potente El foco Solo va a alumbrar Donde lo dejes puesto En cambio La antorcha Es mucho más Que un foco Porque la antorcha Mientras ilumina Tiene la capacidad De encender a otros La antorcha Mientras va dando Su luz Y su calor Se va desgastando Pero va encendiendo A otros Y va encendiendo A otros Y va encendiendo A otros Que pueden durar Y que pueden iluminar Mucho más tiempo Que tú Y mucho más grande Que tú Y por mucho más largo Y alcanzar su luz Mucho más grande Que otros Lo que yo he venido A decirte Esta tarde Es que al igual Que Gedeón Tú no eres Un foquito Miedoso Que está tratando De apagarse He venido A través Un continente Para recordarte Que tú No eres un foquito Titireteando En medio De una denso De una denso Oscuridad He venido A recordarte Que tú Naciste Y fuiste Diseñado Para hacer Una antorcha Que arda Y que arda Potentemente Y que le dé Dirección A una generación Que le dé Calor A una generación Y que mientras Ardas Enciendas A otros Ahora si Dale ese aplauso Al Señor Y que mientras Ardas Enciendas A otros Codéale Al que está A tu lado Si es de mi parte Dale una patada Ahí pequeña Y dile No eres un foquito Luchando Por no apagarse Eres una antorcha Que arde Y que alumbra Te vas a desgastar Te va a doler En algún momento Podrás sufrir Pero tu luz Se convertirá En dirección Para muchos otros Y eso fue Lo que pasó Con Gedeón Cuando Dios Encuentra a Gedeón Gedeón Está escondido Escondiendo comida Porque los amalecitas Le quitaban todo Gedeón Tenía miedo Y en un lugar Donde se pisan Las uvas Estaba Escondiendo La comida La Biblia Dice Que la crisis De Israel Fue tan grande Por haberse alejado De Dios Que su miseria Llegó a tal punto Que entonces Volvieron sus ojos A Dios Y clamaron A Dios Ayúdanos Y cada vez Que el pueblo Clama Dios responde Con una persona Y cuando Dios Responde con una persona Esa persona Se vuelve La respuesta De Dios Para una generación En este momento Fue Gedeón En su tiempo Fue David En su tiempo Fue Moisés Y todos los hombres De Dios Que Dios Ha mandado Como respuesta A una generación Les voy a decir Una gran realidad La historia Dice que los más Grandes avivamientos Las más grandes Llamaradas de fuego En las naciones De parte de Dios Se han dado En medio De la crisis Me enoja Decírtelo Pero parece Que cuando la pasamos Mal Es cuando más Buscamos a Dios No debería De ser así Pero la historia Dice eso ¿Qué quieres Que yo haga? Cuando llega La crisis Es cuando más El pueblo Empieza a buscar A Dios No debería De ser Pero así Dice la historia El pueblo De Israel Buscó al Señor Y el Señor Respondió Con Gedeón Como la respuesta Entonces El ángel Baja Y le dice Gedeón Variante Y esforzado El Señor Es contigo Y Gedeón No le cree Codea el que está A tu lado Dile Sé la respuesta De Dios Para tu generación Dile Conviértete En la respuesta De Dios Para América Latina ¿Cuántos queremos Que muchas cosas Cambien a nuestro Alrededor O en esta sociedad Bueno Levántame la mano Si tú quieres Que cambie Con esa mano Ponle al hombre Que está a tu lado Y dile Conviértete tú En el cambio Que tu mundo Necesita Conviértete tú En el cambio Que tu mundo Necesita Sé tú La diferencia No eres un Foquito Escondido Fuiste diseñado Para ser una Antorcha Que arda En medio De una generación Muy bien Número dos Dí conmigo Pan de cebada Entonces ya Dios convenció A Gedeón El ángel Se le apareció Y le dice Gedeón Dios te ha escogido Para ser el capitán De los escuadrones De Dios viviente Y vas a pelear Contra el ejército Más grande del mundo Antes que el ángel Hable Gedeón le dice Espérame Antes que me des El mensaje Voy por mi ofrenda Y te la voy a traer Quiero decir Que Dios No se había equivocado ¿De dónde iba a traer Una ofrenda A Gedeón Si no tenía Ni que comer? ¿De dónde iba a traer Algo Gedeón Si se estaba Escondiendo De todo Con un poco De comida Que tenía? Es que los hombres Y las mujeres De Dios Y los valientes Siempre tienen Algo que dar Y cuando no tienen Que dar Se dan ellos mismos Por seguir Encendiendo A una generación Alguien vino A este congreso Cuando no tienes Que dar Te das tú Para seguir Calentando A otros Para hacer luz Y dirigir A otros Entonces Ya Dios Lo convence De que él es Gedeón estaba Dispuesto a entrar En acción Si Dios Le aseguraba Que lo iba a seguir A donde quiera Que él fuera Ahora que Gedeón Está convencido Dios le dice Gedeón ¿Estás convencido? Sí ¿Vas a ir? Sí ¿Y tienes miedo? Sí Tengo miedo Son cien miles Y nosotros Trescientos Y tú me preguntas Si tengo miedo ¿Verdad? Sí Sí Tengo miedo Y entonces Dios le dice Mira Lo que Mientras tú Estás aquí Preparándote Para ir Mira lo que Yo estoy haciendo En el campamento Enemigo Cuando es la medianoche Y todos se van A dormir Yo hago Que un sueño Profundo Caiga sobre Todos ellos Y en el sueño Ven un pan Un pan de cebada Que viene rodeando De una montaña Y le pega A la estructura Donde descansa Todo el campamento Y el campamento Se cae Y todos mueren Y son aniquidados Y a través De ese sueño Yo he puesto miedo Y terror En el corazón De ellos Y quiero que lo escuches Para que sepas Que ese pan De cebada Eres tú Pan de cebada Amigos Era lo más barato Que había En aquel entonces El pan de cebada Era un pan Insignificante Era un pan Simple Un pan de cebada No se compara A una media luna Dulce Con un capuchino Con leche descremada Y una esplenda ¿Verdad? O un tostado Con jamón Y queso Recibelo En el nombre De Jesús No Un pan de cebada Es ese pan Que no lleva leche Que no lleva huevo Que no lleva azúcar Que no lleva mantequilla No sé ni cómo llega A ser pan Pero es un pan Y era lo más despreciable No tienes que comer Ok Comete un pan de cebada Y el sueño De los enemigos Es que era un pan De cebada El que destruía Todo el campamento Y Dios le dice A Gedeón Ese pan de cebada Eres tú Gedeón le dice Soy el más pobre De la familia Más débil Y el más insignificante Y soy el menor De ellos Y tú me dices Que yo seré Esa antorcha Que alumbre El campamento Enemigo Y se confundan Soy el más pobre De mi casa Soy el menor De mi familia Y tú quieres Que yo vaya Y enfrente El desafío Y el destino Más grande De mi vida Y Dios le dice Sí Ponle la mano Al hombre Que está a tu lado Dile Es que Dios No te escoge Por lo que eres Te escoge Por tu futuro Dile Dios no te escoge Por tu pasado Te escoge Por tu futuro Dios no le escoge Por lo que ha sido Dios te escoge Por lo que Él sabe Que Él va a ser contigo A partir de este congreso Y a partir de este campamento Que despierte tu coraje Que despierte tu fe Que saques tu valentía Y vayas a enfrentar el destino Sabiendo que Dios está contigo Que vayas a enfrentar tu propósito Que vayas a enfrentar la historia De tu vida Y salir del temor Salir de la cueva Salir del conformismo Salir de la mediocridad Salir del promedio Porque no eres un foquito Que está tratando De no apagarse Eres una antorcha Que fue diseñada Para arder Y arder para una generación Y desgastarte para otros Sabiendo que mientras vivas Una generación Va a ser encendida por ti Y se levantará A cumplir el destino Y el propósito de Dios Para su vida No me aplaudas mucho No sea que el aplauso Suba, la presencia baje Esto se ponga bueno Hay un grito en el estadio Y empieces a usar tu coraje Para tu destino en Dios Escúchame lo que te voy a decir Dios le dice a Gedeón Ese es el sueño Que yo puse en los enemigos Ya se está preparando Para que cuando tú llegues Será mi poder el que te respalde No tengas miedo Yo voy a ir contigo No tengas miedo Yo te voy a respaldar Ve a enfrentar La empresa más grande Que nunca has enfrentado En tu vida Que yo voy a estar contigo Mira te voy a decir algo Yo no sé hasta donde Dios Me quiera llevar Pero yo si sé Donde estoy harto de estar Yo no sé que tan cosas Tan grandes Dios tenga para mí Pero yo ya si te puedo decir Hoy de que me fastidié De donde yo ya no quiero estar Yo ya no quiero estar En la cueva del conformismo No quiero estar En la cueva del promedio No quiero estar En la cueva del temor No quiero estar En la cueva De todos los problemas Del pasado que me han sucedido Yo quiero salir Y saber que Dios está conmigo Y aunque soy un pan De cebada simple El que va conmigo Es el Rey de Reyes Y Señor de Señores Y va a respaldar Todo lo que Él Ha mandado Que sea para nosotros Quizás tú llegaste A este congreso Y estás diciendo ¿Qué hago yo aquí? Yo solo soy un pan de cebada Soy el menos indicado De todo este estadio Pues eres el candidato perfecto Para que Dios te escoja Y cuando las cosas sucedan La gente diga Tuvo que ser Dios 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 Así es que ahora Gedeón junta Todo el ejército Y 32 mil soldados Responden a su llamado Y Dios le dice Señor son 100 mil Los amalecitas Y yo tengo Todos los 32 mil Si son muchos Gedeón Mande Llévalos a las aguas No antes de las aguas Pregúntale cuántos Tienen miedo Y entonces Gedeón dice Dios dice Que los que tengan miedo Se vayan a su casa Algunos 100 verdad 22 mil se fueron 22 mil Cuántos tienen miedo Amén Y se fueron Pero Gedeón Antes de que se fueran Le quitó el lonche Le quitó el sándwich Y le dijo Está bien vete Pero déjame la comida Porque la vamos a ocupar Y entonces Gedeón Le dice Señor Solo me quedaron 10 mil 22 mil Se fueron Si todavía son muchos Llévalos a las aguas Porque ahí te los probaré Mande Mande mexicano Es que Pero es mexicano A la de tres Todos mande Una, dos, tres Mande Llévalos a las aguas Que ahí te los probaré Una, dos, tres Mande Oye Entonces Dios le dice Ve a las aguas Que ahí Ahí te los Ok Y ahí va Gedeón Con los 10 mil Y en el camino Dios le dice Mira cómo te los voy a separar Vienen caminando Un largo camino Y vienen con sus armaduras Y vienen sedientos Y quieren agua Para saciar su sed Cuando llegues al arroyo Los que se tiren A beber agua A esos Mándalos a su casita Pero aquellos Que aún por encima De su gran sed Se arrodillen Y no se tiren A beber agua Sino que Sin soltar sus armas Agarren un poco de agua Y lo lleven a la boca Porque el ejército Más impresionante De la historia Estaba a punto De invadir a su familia A su casa Sus valores Sus principios Y solo 300 Habían sido elegidos Por Dios Para defender Cuidar Y estar alertas Por toda una generación Entonces Dios Le dijo a Gedeón Los que no se tiren A beber agua Sino los que se queden En las rodillas Y lleven el agua A su boca Imagínate O sea los que se queden Alerta pues ¿Me entendiste? Está bueno Un mosquito Imagínate ¿No? Y el mosquito A la mitad Y A esos Que no se dediquen Solo a beber agua Sino a que Aparte de beber agua Se mantengan fieles A su asignación De estar cubriendo A su generación A esos son los que Llevarás A la batalla Y entonces Cuando llegaron Al arroyo Más Todos los miles Se tiraron a beber agua Y solo 300 Se quedaron alertas En su asignación Quiero decirte algo Hubo una generación Yo soy hijo de pastor Y hubo una generación De antaño Que lo dio todo Por la causa de Cristo Descuidó hasta su familia Dejaron todo Por servir al Señor Todo lo dejaron Y las familias Que crecieron de ellos Dijeron no Lo primero es mi casa Lo primero son mis hijos Lo primero es mi familia Y está bien Pero por cuidar Tanto los suyos Se olvidaron de su llamado En Dios Pero viva mi alma Viva Jehová Que Dios me trajo A Córdoba Argentina Por una generación Como la de Jehová Ahora se levantó Una generación Que dice No lo primero Es mi familia Pero en mi familia El primero es Dios Voy a ser entrenado Para vivir la vida Pero en mi vida Voy a servir a Dios Con toda mi alma No solo voy a dedicarme A beber agua No solo voy a saciar Mis necesidades No solo voy a cumplir Como hombre No solo voy a cumplir Como mujer No solo voy a cumplir Como hijo No solo voy a cumplir Como estudiante No solo voy a cumplir Como papá No solo voy a cumplir Como pastor No solo voy a cumplir Como predicador Aparte de ser esposo Y a ser papá Voy a estar alerta Para una generación Voy a estar alerta Para una generación De valientes Que quieren encontrarse Con su destino ¿Alguien me dice amén Esta tarde? Yo voy terminando Nada más te pregunto Y tú En estos años Que ya tienes de grande ¿A qué te has dedicado? ¿A saciar tus necesidades Solamente a beber tu agua? ¿Tienes sed? Quiero agua Tengo sueño Me duermo Tengo hambre ¿Cómo? O aparte de beber Comer Dormir Y cumplir con tus responsabilidades Estás alerta A lo que Dios está diciendo Para tu generación No sueltas la espada No sueltas la lanza Estás atento Estás cumpliendo Tu asignación Y para cumplir eso Necesita valentía Pero si estoy feliz hoy Es porque Dios Me trajo al congreso De la gente Más valiente De Argentina Que estudiarán Trabajarán Cumplirán Sus responsabilidades Beberán agua Pero aparte Será la generación Más usada por Dios En toda la historia De América Latina Si lo crees Dime Amén Estoy listo Para ser un valiente Estoy listo Para tomar agua Y no soltar la espada Estoy listo Para ser hijo Y ser siervo de Dios Estoy listo Para ser un buen estudiante Y ser siervo de Dios Estoy listo Estoy listo Para tener la novia Más bonita del mundo Y servir a Dios Recibelo Estoy listo Estoy listo Dios Dios está dispuesto De tu país Pero si lo que quieres Es ser valiente Tendrás que estar dispuesto A servir a Dios Con todo tu corazón Sin descuidar Todas tus responsabilidades Que te competen Mantiene ardiendo A todos En América Latina Y es un modelo Y es un modelo A seguir Y lo vamos a seguir Eso quiero Para ti Para eso Dios Te diseño Así lo creo Y en el nombre De Jesús Así será Termino con esto En una ocasión Yo regresé De un largo viaje A Mérida A mi casa Y largo viaje Y no había dormido Por días Yo no sé Cómo llegué Bajé el avión Me dijeron Señor Pérez Si súbase Mande Llegué a mi casa Y mi esposa me dijo ¿Cómo te fue? Y le dije Mande Y me fui a acostar Estaba yo Sanguyéndome En mi cama Con mis pijamas Hasta acá Es que ahora Tengo la cejuela A ver aquí Cejuela juventud Cejuela toda Chiste mexicano Terrible Entonces Estaba yo En mi camita Y suena el celular Y me dice Una mujer Pastor Hay un bebé Recién nacido De días Que se llama El Naco Y está en la T1 En el hospital De Mérida Nació sin esófago Y yo soy Enfermera aquí Y yo le dije A sus papás Que Dios Podía hacer un milagro Porque tienen que decidir Ahora si el bebé Muere o vive O qué van a hacer Si lo operan O lo dejan morir Y yo le dije Que usted podía Venir a orar Y yo Yo solo quiero Tomar agua Yo solo quiero dormir No he dormido En días Y le dije No mira Está bien Yo vengo llegando Te mando a alguien Del estado pastoral Seguro Que ellos van a ir Y le colgué Y estaba yo Volviendo a mi camión Y mi esposa Me pega Y me dice Te vas a parar Y vas a ir Bueno me dijo Por favor Párate Vístete Bueno si me mandó Y ustedes Que les importa No Y entonces me dijo Te vas a parar Y te vas a ir Porque Dios va a hacer Un milagro En ese hospital Y le dije Amor No tengo Ni fuerza No puedo Ni hablar Tengo un cansancio Crónico Mira Mira Mis ojos Están cerrando Mira 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 Y me dice Pues mira Te voy a preparar Un café En lo que te pones Algo de ropa Decente Porque mi pijama Hasta acá Solo es privada Te pones ropa Y en lo que yo manejo Son 25 minutos Al hospital Te duermes Te duermen Los 25 minutos Te llevo el café Y al estacionarme Te tomas el café Y ya llevas una siesta De 25 minutos Y me convenció Ay mi vida Y entonces me fui Y ya me dormí Los 25 minutos Los ronqué Los 25 minutos Completos Me tomé mi café Subí al hospital Me pusieron la bata Y todo Y cuando entro Entro Al área De los bebés Recién nacidos A punto de morir Diez encubadoras Así chiquititas Y pregunto ¿Quién es al naco? Y me dicen él Y yo le dije Señor Tú sabes que soy muy cansado Que esto sea rápido Sé que tu nombre Tiene poder Le pongo la mano En el incubador Le digo En el nombre de Jesús Sana Pero entonces Cuando ya me iba a ir Vi a la incubadora Que estaba al lado Un bebecito así chiquitito Y dije Tú también sana En el nombre de Jesús Y luego vi la otra Y dije Pues tú también En el nombre de Jesús Y yo Y eran 10 Eran 5 y 5 Y a la décima Estaba orando Y le dije al doctor Puedo orar por todos Y yo dije ¿Y él está? ¿Dónde está? ¿Dónde está esta seguridad Que tenemos aquí? ¿Verdad? Me quita el micrófono Y la señora dice Pastor no sé si usted me recuerde Pero soy la mamá de Alnaco Yo no sé qué hizo Dios Mi bebé nació Sin esófago Pero hoy nos dieron de alta Somos de Cancún Nos vamos a Cancún Y mi bebé se va sano Se va completo Se va restaurado Se va bendecido Y pasó otra señora Y dice Yo soy la del bebé de al lado Y pasó otra señora Y me dijo Yo soy la que alcanzaste A rozar la cuna Y todos fueron sanos Los, los, los debitos Y yo me quedé así Yo empecé a llorar Y yo me sentí mal Y yo si supieran Que yo no quise ir Y el Señor me habló Y me dijo Así estoy dispuesto A respaldar A los que se dejen Desgastarse para otros En esta generación Así sorprenderé Sobrenaturalmente Aquel que esté dispuesto A desgastarse A quemarse un poco A desvelarse A sufrir un poco Por mi causa Estoy dispuesto A respaldar Sobrenaturalmente Aquellos que estén Dispuestos A quemar su vida Para encenderla De alguien más Estoy dispuesto A respaldar Sobrenaturalmente Aquellos que estén Dispuestos A darlo todo Por su sueño A todo por su llamado A todo por su visión Estoy dispuesto A respaldar Sobrenaturalmente Aquellos que dejen Encenderse Para que otros Brillen Yo estoy dispuesto A respaldar Sobrenaturalmente Aquellos que estén Dispuestos A renunciar A su miedo A su temor A su agotamiento A su indiferencia A su malestar A lo que sea Lo respaldaré Sobrenaturalmente Alguien vino A este congreso Oye ¿Me regalas Diez segundos? Diez segundos ¿Me regalas Diez segundos? Diez segundos Todos se fueron Por miedo Y porque simplemente Los otros Solo querían Beber agua Es decir Solo vivo Para satisfacer Mi necesidad Y está bien Es tu decisión Pero hay un grupo De gente rara En este continente Hay un grupo De gente rara En esta generación Que por alguna razón Divina No hayan placer En dedicarse En vivir Para sí Tienen que bendecir A otro Tienen que abrazar A otro Tienen que levantar A otro Tienen que llevar A otro Tienen que formar A otro Tienen que abrazar A otro Y a esos 300 Que Dios Está escogiendo Dios está dispuesto A hacerlos Una antorcha Que brille Como ninguna generación En América Latina Ha brillado antes Y ha amado a otros Y se ha dado La vida por otros Si tú pensaste Que eres un foco A punto de apagarse Vengo a recordarte Quien eres Argentina No eres un foquito Titireteando En una densa oscuridad Argentina Eres un faro potente Que dirige Un continente Con tu fe Con tu pasión Con tus ganas De salir adelante Al no renunciar Al no rendirte Al creer que Dios Es más grande Que tus desafíos Y que tus circunstancias Y que tus realidades Solo 300 De 32 mil Estuvieron dispuestos A mantenerse alertas Aunque se murieran De sed Aunque llegara el frío Aunque llegara el hambre 300 estuvieron dispuestos No tienes sed Si tengo sed Pero también amo Amo, 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 amo Amo lo que Dios Me ha designado a hacer Y lo que Dios Me ha designado a hacer Es brillar Y calentar Y desgastarme Para encender Una generación Te mãen Las van De as De as De as No soy chismoso, pero ¿cuántos quieren saber cómo acaba la historia? Gedeón le quita las trompetas a todos los que se fueron, le quita la comida a todos los que se fueron, le quita los cántaros de agua a todos los que se fueron, le quita la santucia a todos los que se fueron y a los 300 le dijeron, a ver de los 300, ¿quiénes son trompetistas? Yo, aquí está tu trompeta. Y aquí también está el cántaro, también vas a ser el aguador. ¿Por qué? Porque todos se fueron. Y a ver, los de la espada, ¿quiénes son guerreros? Pues tú también. Y al final los 300 se quedaron con las cántaros, con las trompetas y con las espadas, pues no había más. Y entonces Dios le dijo, llévalos a la cima de la montaña porque el enemigo está en un valle así profundo y quiero que de los 300 me pongas 100 allá, 100 allá y 100 allá. Dame 100 argentinos, 100 guatemaltecos y 100 mexicanos. Sin temor, el único miedo que tienen es a no cumplir el llamado de Dios a su vida en esa generación y no ver a Dios manifestarse de una manera sobrenatural. Y cuando yo toque la trompeta lo que ustedes van a hacer es quebrar los cántaros. Ah, porque ese era el alma secreta, las antorchas iban ardiendo pero iban adentro de los cántaros. Entonces era media noche y no se veían. Entonces se pusieron 100 estratégicamente sobre la montaña y el cántaro ocultaba la antorcha. Entonces no pudieron ser detectados, ¿verdad? Y la trompeta la traían acá. Y entonces que Deón dijo, tengo miedo pero tú me ayudas. ¡Hagan como yo hago! Y entonces que Deón dijo, muy bien. Una, dos, tres, tenemos un efecto ahí, ¿verdad? Una, dos, tres, quiebren los cántaros. Ah, ah, igual le va a dar. ¡Quiebren los cántaros! ¡Una, dos, tres! Bueno, usted me va a ayudar. ¡Quiebren los cántaros! ¡Una, dos, tres! Y adentro de los cántaros estaban las antorchas encendidas. Entonces la Biblia dice, espérame tantito hija. La Biblia dice que los mañanitas estaban durmiendo. Era la media noche. Era el cambio de guardia. Y de repente a la media noche con un efecto audiovisual de un cañón de una montaña. Estos 300 corajudos hicieron esto. ¡Una, dos, tres! ¡Ay mamacita! ¡Una, dos, tres! Bueno, ahí en el 2020. ¡Una, dos, tres! Usted me va a ayudar. ¡Una, dos, tres! Mira, los amalecitas se despertaron de una taquicardia. Y un ataque al corazón. ¡Una, dos, tres! Cuando tu celular suena a la media noche, ¿verdad? Y dices, ay mamacita. Yo le puse ese sonido tan feo y tan fuerte, ¿verdad? Cuando los amalecitas salen de sus tiendas. Todos en pijamas, en bóxer, así. Medios amalecéticos, ¿verdad? Salen corriendo. ¡Ah! ¿Qué había dentro de los cántaros? Cuando ellos salen corriendo del ruido. De repente en la montaña hay un... ¡Fu! 300 antorchas se conectan unas con otras. Creando un ambiente audiovisual. Que los amalecitas de la taquicardia, del ruido. De repente con la luz de la antorcha. ¡Ah! Y en ese momento Gedeón dijo. Ahora todos toquen la trompeta. Tú no traes trompeta, pero traes un grito de júbilo. Y después del cántaro y de la antorcha. Sonó algo así. Si con 300. Un ejército de amalecitas huyó. ¿Qué pasará con 12.000 voces sirviendo a Dios? ¿Qué pasará con 12.000 chicos? ¿Qué pasará con 12.000? ¿Qué pasará con las voces de 12.000? Queriendo cumplir su llamado. O queriendo cumplir su asignación. ¿Qué pasará con 12.000? Imagínate al pobre amalecita. ¡Ah! Y entonces salieron huyendo todos. Y así Dios se entregó en manos de Gedeón. Al ejército más numeroso que ha habido. En la historia de toda la antigüedad. Ya acabé. Lo único que te quiero decir es esto. La luz arde cuando el cántaro se quiebra. Si no has visto que Dios brille en ti. Como has querido que brille. Quizás es porque hay una parte de tu cántaro. Que no has terminado de quebrar. Quizás todavía no le has entregado a Dios tu miedo. No le has entregado a Dios tus temores. No le has entregado a Dios una circunstancia del pasado. Que tienen tu antorcha bajo un cántaro. Estás encendido. Tienes luz pero está tapado. Pero hoy Dios te dice que si el cántaro se quiebra. La luz arde. Y arde de una manera sobrenatural. Para alumbrar a muchos otros. Yo solamente quiero saber antes de irme. Si en Argentina hay un dispuesto. Si en Argentina hay un valiente. Que diga tengo sed. Tengo mis propios sueños. Pero aparte de realizarlos. Cumpliré mi asignación. Con toda mi alma, mi mente y mi corazón. Puedo desgastarme para otros. Mientras yo viva. Me aseguraré que otros ardan. Ponle la mano al hombro al que está a tu lado. Por favor. Ponle la mano al que está a tu lado. Y vamos a hacer una oración. Y quiero decirte esto. ¿Cuánto estás tú dispuesto a desgastarte? Para que Dios haga cosas sobrenaturales en tu generación. Si con 300 trompetas a mitad de la noche. Imagínate 600. Imagínate mil. Imagínate 12 mil. En todo el continente. Atravesé el continente para decirte esto. Dios me mandó a decirte esto. Quiero que salgas de esta conferencia. Con la misión divina. De buscar 299 antorchas más. Tú eres una de esas 300 antorchas. Que Dios hizo nacer y diseñó. Para que mientras vive. Alumbre y agardera a otros. Y apasione a otros. Y contagia a otros. El ministerio. El joven. La iglesia. Que logre juntar 300 antorchas. Que ardan con pasión para Dios. Vivirán el igrequecimiento. Y el avivamiento más grande. Que han visto en su ciudad. Que han visto en su país. Que han visto en su continente. Y que han visto en su generación. Las antorchas son otros como tú. Las antorchas son otros locos. Igual que tú. Con el mismo coraje. Con la misma fe. Con la misma hambre. De que algo tiene que suceder. Que hay algo más. Que Dios tiene algo para esta generación. Localiza las demás antorchas. Y únelas. Y convócalas. Que cuando esas antorchas ardan. Uno con la otra. La luz de Cristo brillará. Sobre toda América Latina. Y dirán. Así el Señor avivó a América Latina. Y rescató a toda una generación. Con una generación de adolescentes. Apasionados. Ardientes. Fogosos. Dispuestos. Dispuestos a desgastarse. Dispuestos a sufrir un poco. Dispuestos a. Ese ruido me gusta. Uno. Dos. Tres. En el nombre de Jesús. Que se quiebre todo. Que se quiebre el pecado. Que se quiebre la tristeza. Que se quiebre la angustia. Que se quiebre el orgullo. Que se quiebre la amargura. Ya estoy llorando. Estoy ministrando. Estoy llorando. Que el cántaro se quiebra. Lo que ha detenido. Que tu luz brille. Lo que no ha querido. Que tu florezcas. Como has soñado. Todo lo que hace. Que tu antorcha no arda. Como siempre has querido. Se quiebra ahora. En el nombre poderoso. De Cristo Jesús. De Nazaret. El cántaro se quebrará. Tu antorcha brillará. Tu luz florecerá. En el nombre poderoso. De Cristo Jesús. Argentina. América Latina. Generación en todo el mundo. Que nos vea a través del video. Hoy tú eres el Gedeón. Que tiene la asignación divina. De unir 300 antorchas. En tu nación. 300 antorchas. En tu ciudad. 300 antorchas. En tu continente. El brillo unido de ellos. Tendrá el potencial. De encender. Iluminar. Cualquier nación. Del planeta tierra. O continente entero. En el nombre poderoso. De Cristo Jesús. De Nazaret. Por un Gedeón. Una nación fue liberada. Y por 300. Una generación. Fue calentada. Y dirigida. Estoy orando. Que uno de esos 300. Eres tú. Estoy orando. Que uno de esos 300. Eres tú. Quiero hacer una oración. Antes de que el escenario. Se abra. Me succione. Y yo aparezca. Con un capuchino. Así. Quiero que solo se pongan de pie. Todos los valientes. Que digan. Pastor. Yo estoy dispuesto. Pagaré el precio doble. Yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto. A desvelarme. A desmañanarme. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Unirme con otros. Que son más fuertes que yo. Que arden más que yo. Y alumbran más que yo. Y estoy dispuesto. Que aunque me esforzare. Por realizar mi sueño. Nunca abandonaré. Mi asignación divina. De estar alerta. Y proteger. A mi generación. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto? ¿Seguro? Pues mientras la banda adora. Quiero que seas la antorcha. Que ora por el que está a tu lado. Sería una locura. Hacerlos pasar. Porque es imposible. Pero yo quiero que hoy. Ardas. En pasión. Por el diseño. Que Dios tiene para ti. Y que te acuerdes. Que tú no eres un foquito. Que está luchando. Por no apagarse. Tú eres una antorcha. Que arde potente. Y fuiste diseñado. Para calentar. Y alumbrar. A una generación. Va a haber desgaste. Sí. Habrá dolor. En algunos momentos. Sí. Pero tendrás la satisfacción. De haber cumplido. Tu propósito. Mientras viviste. Encendiste a otros. Más fuertes que tú. Encendiste a otros. Que duran. Más que tú. ¿Estás listo para orar. Por el que está a tu lado. Pero lo vas a orar. Hasta que me lo enciendas. Tres. Dos. Uno. Ahora. Ahora.